Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A muchos hombres los inspiro mucho también. Pero los hombres también. Saludos a todos los hombres y a todas mis amigas y a todo el mundo. No importa que inspires bajezas o cosas bonitas, ¿verdad? No, yo inspiro todo lo bonito en diferentes partes. En diferentes matices. Sí, pero vamos a darle las recetas del día 31. Todas las recetas que dé ahora es para el día 31, amigos. Nos vamos a conseguir 7 limones verdes. Así como es, 7 limones verdes de este tamaño. Y les vamos a poner tantito tequila, mezcal, aguardiente, lo que ustedes tengan. No se lo tomen. Eso es el 31. No se lo vayan a tomar. Y se le van a poner a los limones tantita, este aguardiente o mezcal. Y los van a envolver en papel aluminio el día 31. Ustedes los envuelven en papel aluminio y lo dejan todo el 31. Y el día primero, el primero de enero, todos los 7 limones los van a guardar. Los van a esconder en la casa, adentro de la alacena, donde guardamos la ropa. ¿Separados? Separados. Todos escondidos los 7 limones después de sacarlos del papel aluminio. Y ahí los vamos a dejar ya los 3 meses, 2 meses. Yo creo que para el 21 de marzo. Para el 21 de marzo los volvemos a buscar. Claro que ya van a estar completamente hechos secos. Los quitamos y vamos y los tiramos muy lejos de las casas. Esto te va a servir mucho para quitarte todas las envidias y la mala energía. Sobre todo eso. Buenísimo. Buenísimo. Las uvas. ¿Qué tenemos que hacer para las uvas? Las uvas, vamos a juntar las 12 uvas y vamos a envolver un plato con papel aluminio. ¿Por qué el papel aluminio? El papel aluminio lo que hace es que multiplica todas las energías positivas. Como si fuera un espejo o algo. Un espejo, un imán. Vamos a poner todas las uvas arriba del plato, las 12 uvas que nos vamos a comer. Y las vamos a poner en velación ese día. Ponemos las 12 uvas, ahí están. Ahí están las 12 uvas. Como en velación, aquí está muy fácil, me voy a parar. Aquí están las 3 copas. Conseguimos 3 copas con agua. Ponemos el platito aquí de las 12 uvas el día 31. Las vamos a poner. Y le vamos a poner 3 veladoras. Así. Como si fuera, como si se hubiera muerto. Así. Ponemos las 3 veladoras, de quien ustedes quieran. Yo puse del Sagrado Corazón, de San Antonio, porque me quiero casar este año. Y de la Virgen de Guadalupe. Y las 3 copas con agua, con las uvas. Y esas tú las vas a dejar como unas 3 horas. Le rezas el Salmo 91, las dejas 3 horas, las guardas y a las 12 de la noche te las cobras. Y eso hace, la uva multiplica mucho la energía dentro del cuerpo. Hace que te vaya súper bien todo el año, pero la tienes que estar velando. ¿Cuánto tiempo, Monique? ¿Cuánto tiempo la te lavó? Como unas 3 horas o 4. Ok. Nada más. Apaga las velas, quitas el agua, el agua lo tiras afuera de la calle y tus uvas las guardas y las pones ahí. Oye, si lo tiras en el lavabo o en el escuzado. También sirve. Acuérdense que ese día también te vas a conseguir las fresas. Unas fresas, unas 3 o 4 fresas. Con estas fresas tú las vas a machucar completamente. O sea, las mueles y vas a hacer como una pastita. Las mueles y le vas a poner tantito, tantito vinagre blanco y tantito tequila o mezcal. Si lo tienes. Lo hace la pasta y antes de bañarte te vas a bañar con un jabón preferentemente neutro o de canela. Te bañas de los pies a la cabeza, siempre bañándote. Y este jabón el día 31 ya no va a servir, amigos. Lo vas a tirar. Y esa pasta que hiciste te la vas a pasar por todo el cuerpo. Te la vas a estar frotando en todo el cuerpo. La fuerza aparte te hace un exfoliante buenísimo. O sea, anda reluciente ese día. Te aguantas unos 3 minutos o 5, te enjuagas otra vez, te limpias bien bien y te pones mucho perfume ese día. Ese perfume. Acuérdense que ese día tienes que ponerte algo dorado o algo plateado para estar completamente con toda la suerte todo el año. Oye, también habías dicho que comiéramos a las 12 del día del 31. Y una champañita con fresas, ¿verdad? Sí, es así. A las 12 del mediodía tú vas a conseguir 3 fresas. Te las comes con tantito champán o sidra y te quedas en ayunas hasta las 7. Tú puedes comer cualquier líquido. Eso lo que hace también multiplica completamente todas las energías positivas. Y hace una química tan buena en el cuerpo que hace que te vaya bien todo el año. Vas a conseguir arroz, alpizle, mostaza negra, mostaza blanca, todas las semillas que puedas conseguir, maíz, y tú las juntas todas. Y el día 31 las esparces afuera de tu casa, en el patio y adelante en el porch. Haces que las aves se lo comen. Ahí lo dejas tú todo el día, el día 31, y ahí se van a quedar completamente. Lo que hacen las semillas es que te traigan toda la abundancia del mundo. Yo sé que a lo mejor hay gente que vive en departamentos. Si tú vives en un departamento, lo haces adentro de tu casa, y ahí lo dejas el día 31, y el día 2 ya las barres y las tiras. Ok. Eso es buenísimo. Eso es para la abundancia. Eso es para la abundancia. Para tener dineros. Sí. También el billete, el billete del dólar, el día. Acuérdense que ahora el día 31, el día 31 también te tienes que cortar el cabello, las puntitas del cabello, para que renueves toda la energía para el día primero y el día 2. Ay, tengo que hacer mucha cosa, écheme una hoja para matar. También el día 2 de enero, ya sabemos que el día primero está todo cerrado. Es muy importante ponerle dinero a tu cuenta bancaria y pagar las deudas. Si tú tienes una deuda, pagarla. Págalo lo más que puedas. Si tienes una cuenta bancaria, también métela al banco para que tengas tu dinero todo el año. Y también te vas a conseguir 3 dólares, así de estos. A ver. Si tienes dólares, 3 de 50 pesos o 3 de a 100. Los juntas los 3, le pones perfume tuyo, te tallas todo el cuerpo el día 31, todo desde los pies a la cabeza, te tallas trayendo toda la abundancia. Y esto, si eres mujer, en el brasier. Si eres hombre, en el pie derecho. En el pie derecho. Como un amuleto, todo el día 31. Tenemos muchísimo que hacer el 31, así que espero que hayan anotado todo. Moni se queda con nosotros todo el programa. Y bueno, si quedan, costa, trataremos de irles diciendo. Pero anoten todo. Vámonos. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.